hola mis amigos bienvenidos al canal aquí un nuevo vídeo ahorremos con cupones primero que nada le quiero dar gracias a ahorrando con norma ahorremos con gaby que nos dejaron saber sobre estas súper ofertas y hoy nos vamos a ir a nuestra aplicación de course si ustedes no se han descargado esa aplicación yo les invito a que lo hagan porque este tenemos muy buenas ofertas ahorita y lo que es a la temporada si ustedes quieren aprovechar ok se van a descargar la aplicación se registran con su correo electrónico una contraseña su nombre número de teléfono y les va a pedir una dirección eso es ok eso es todo entonces qué vamos a hacer aquí nos dice que tienen un extra a 30 por ciento de descuento con el código para recoger en la tienda o en línea ok para envío ok si ustedes no quieren pagar el envío pónganlo para pica en este caso yo lo hice pica y yo sí me ganó la tentación porque era un súper precio así que éste van a usar el código allí dice se ve 30 y aparte pueden poner el otro código que es get 20 pueden usar los dos ok los dos para pica o para envío no sé si para hacerlo en la tienda se pueden aplicar los dos pero en así como yo les digo sí sí así que vamos a ir a buscar aquí por ejemplo a mí me interesaba mucho los botines ok las botas botines o lo que sea como le quieran llamar ahí a dónde estaban ya se me perdieron aquí los tenía a la mano ahí nos dice todas las ofertas que hay ahorita de verdad que son muchas entonces voy a buscarlas aquí a mejor voy a buscarlas aquí vamos a poner a botas y esto no no estos no no me gustan vamos a irnos aquí vea por ejemplo estos están a 19.99 dice el precio ok que pasa de que dice que cuando usan el código se ve 30 este les va a descontar el 30% y van a pagar 13 dólares con 99 en este caso voy a agregar una al carrito ok ok vamos a irnos aquí al carrito y vamos a ver ok cómo vamos a agregar los códigos ok venga venga aquí viene lo bueno vean aquí solo me estaba aplicando este código y entonces me está aplicando nada más creo el 20 por ciento el 20 por ciento yo tenía un 40 por ciento pero ya me lo gasté si ustedes disponen de eso pues haganle aprovechen lo ok entonces qué vamos a hacer vamos a ir aquí donde dice ok yo le voy a poner que lo quiero para pica para pica porque si no le este cobra envío cobra envío y este vea me está descontando 6 dólares ok 6 dólares ok aquí está todos los códigos que se están aplicando el de el de joyería obviamente no se está aplicando porque no es joyería pero vean me está descontando un 20 por ciento de la tienda que ahí dice que es de la tienda un extra 20 por ciento son 6 dólares y me está descontando un 30 por ciento en rewards y con la palabra cib 30 ok entonces a ahí están los dos códigos que se están aplicando un 20 y un 30 por ciento en total me va a dar a pagar 14 dólares con 83 incluyendo los impuestos por este par de botines que a mí me encantaron y les digo me ganó la tentación ahí en negro así que si a ustedes les interesa pues ya saben pueden ir a ordenar este en este caso yo estuve ordenando estos botines vamos a ver qué más encontramos también hay especiales en trastes eléctricos en juguetes o es esta dice que a 9.99 hay juguetes a muy buen precio y dice hay un desconto para joyería también o sea que hay muchísimas cosas o visto relojes están bonitos vamos a ver uy estas pijamas me interesan oh los precios están súper imagínense 13 dólares con 20 centavos wow están súper los precios ya que cost normalmente es caro así que yo no se crean que compro mucho ahí es la primera vez que compro una orden pick up normalmente no compro en esa tienda pero me ganó la tentación porque este hay muchísimas cosas que nos están dando un extra descuento y como les digo los precios están para salir corriendo así que aprovechar porque esta oferta no sé cuándo vaya a terminar yo creo que probablemente el 24 porque el 25 no parece que 23 porque el 25 24 y 25 nos anuncia otras especiales otras ofertas ok así que por favor este ya sé que les estoy subiendo el vídeo tarde espero puedan aprovechar lo más posible y pues nada espero que les ayude este vídeo ahí cuando me lleguen mis botines yo les voy a dar la calificación ok así que cuídense mucho que tengan una hermosa noche Dios los bendiga y nos vemos en un próximo vídeo bye bye